No me presentes a nadie, no ves lo borracho que estoy Palabras simples, palabras con estilo, palabras verdes, palabras con chorizo Palabras buenas, palabras malas, palabras fritas, palabras con popa Palabras basura, palabras escrito, palabras dichas, palabras sin palabras Palabras sordas, palabras usadas, palabras verdes, palabras vaganas Palabras perdidas, palabras suaves, palabras tontas, palabras cantadas, palabras mudas, palabras de leche, palabras bíblicas, palabras en escabeche, palabras alegres, palabras esperanza, palabras torturas, palabras terrasa, palabras muertas, palabras malditas, palabras de sangre, últimas palabras. Palabras perdidas, palabras de sangre. Palabras perdidas, palabras de sangre. Palabras perdidas, palabras de sangre. No quiero conocer a nadie 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 No quiero conocer a nadie